Buenas tardes. Bueno, a pedido de la Junta Central Electoral y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, ha estado realizando una evaluación preelectoral del sistema de votación electrónica que se introduzca en las próximas elecciones municipales de la República Dominicana. Durante la semana pasada, el equipo técnico analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente. IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual. A lo largo de la semana, el equipo de IFES también se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral. El equipo de evaluación generalmente ha quedado impresionado con el sistema. IFES no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de este sistema en las próximas elecciones. IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo que ya se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana. Actualmente, IFES está realizando una consolidación de datos para poder publicar el informe completo en la primera semana de febrero. El informe se estructurará con recomendaciones para mejorar el sistema a corto, mediano y largo plazo. Tanto el resumen de resultados como el informe completo se harán públicos para garantizar la máxima transparencia en el proceso. IFES aprecia la cooperación que ha recibido mientras llevó a cabo su trabajo esta semana. Esperamos continuar brindando asesoramiento técnico a la Junta Central Electoral antes de las elecciones municipales del 16 de febrero y antes de las elecciones generales del 17 de mayo del corriente año. La cooperación de IFES durante el periodo electoral actual es un esfuerzo de colaboración con la Junta y otras partes interesadas en mejorar la transparencia, credibilidad y confianza en las elecciones de 2020. Muchísimas gracias.